Ah, estaba grabando ya, que buena gente soy. Venga, venga. Un poquito más rápido, chico. Nico, que no agarres la botella. Que se cae, que se cae. Por eso es una gracia. Dice que se cae. Venga, venga. Que no es muy difícil. Adrián, no vale sujetar la botella. Mira, con las manos, ha dicho con las manos. ¿Aquí no puedes sujetar la botella? ¿Aquí no cambiamos o cómo? Aquí no cambiamos ni. Calificados ya. Uy, saqué yo. Venga, no te ha atachado. Luciano, no te ha atachado. No te ha atachado. De pronto. No te ha atachado. No te ha atachado. No te ha atachado. Juanma, apoya bien la cabeza que... Mira. La que va a dejar, mira. La que va a dejar, mira. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no lo ha atachado. Oh, ah, no, 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 no. Confía con esto. No, no...